Saludos, yo soy Juan Carlos Infalible. Ayúdame ahí. Estamos en el programa que representa la televisión del Chibao. Buenas noches. Señores, hoy tenemos un tema muy pero muy interesante. Hoy queremos hablar. Nosotros tenemos años, más de 15 años, hablando de lo que es el doble sentido en las canciones. Pero ya lo que estamos viviendo en los últimos años, ya no hay doble sentido. O sea, yo estoy aquí tranquilito, desde el obliche, viendo el panorama, viendo el juego de béisbol, viendo a todo el mundo comentando, diciendo el público en los programas de radio, en los programas de televisión, en los programas de internet, todo el mundo hablando. Ustedes saben que la mente comienza a pensar, uno comienza a pensar y a ver dónde es, porque hay que irse. Yo soy de lo que pienso, que en cualquier problema, ¿dónde es que tú tienes que irte? A la raíz. Si tú no sacas el problema desde la raíz, si tú no atacas el problema desde la raíz, no se va a acabar nunca el problema. Siempre va a estar ahí. Tú lo sanas, pero vuelve y sale. Entonces, los temas, por ejemplo, cuando tú compones un tema, cualquier artista urbano, eso no se registra. Hay una institución que se llama La Onda, que registra los temas. Entonces, ¿cómo me van a llevar a mí, siendo yo el que recibo el tema? Un tema que dice mueve un tema, yo no me atrevo ni siquiera a pronunciarlo, porque acaban de prohibir 10 temas, tanto de artistas dominicanos como puertorriqueños. No los registren. Entonces, si La Onda no registra los temas, obligatoriamente van a tener que cambiarlos. Hay otra gente que han dicho, bueno, a los medios de comunicación que no pongan los temas, pero que ya con la tecnología, con los views, con el YouTube, ya ellos los ponen ahí, ni les interesa que ningún programa los ponga. Vámonos a la raíz. Primero, no registrarlo. A la hora que usted no los registre, ¿qué va a pasar? Tendrán que cambiar de letra automáticamente. Los espectáculos, porque hay un problema, solo se está hablando de los dominicanos. Pero, y nuestros hermanos boricua. Hay un muchacho ahí que se llama, ¿cómo es? José, ayúdame ahí. Boss Bunny. Boss Bunny. Yo ni sé pronunciarlo. Yo no sé de eso, de música urbana, pero, señores, ese muchacho es terrible. Brian Meyer. Entre a nuestra página, aguancardioinfalible.com, que tenemos un reportaje ahí, para que ustedes vean las 10 canciones que prohibieron, que hay una de Brian Meyer y hay una de Bad Bunny. Oye, eso te habla de las cosas sin doble sentido. Eso te habla directo. Que a mí me da vergüenza leerlo. Pero cuando eso, le prohíben un tema, pero aceptan que ellos vengan a un estadio, a un salón, a hacer una actividad, debe de haber supervisión. Si la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos no tiene la tecnología, no tiene los recursos, vamos a contratar un personal. Fulano tiene un concierto, llévanlo allá. Hizo una canción, cerrado ahí mismo, con 88 guardias, un camión de guardias. Y se saca. Pero tiene que haber una voluntad de las autoridades y del gobierno central. Porque nuestros hijos, señores, tú escuchas niñas de 3, 4 años, cantándote canciones que tú no te las sabes, igualita la cantan. Entonces, no se puede. Las autoridades son los que tienen que poner carta en el asunto y usar los recursos necesarios para que esto se acabe. Acabe. Si no, simplemente va a ser una bulla. Prohibieron tres temas, prohibieron cuatro. Y los muchachos van a seguir haciendo sus cosas. Yo no culpo a nadie. Solamente que hay que buscarle la vuelta para que esto no siga. Y no ataquemos solo a los dominicanos. Los boricuos están haciendo un tipo de canciones. Búsquenlo. Busquen Google para que ustedes vean canciones plebe, para que ustedes vean lo que está pasando. Ayúdenme ahí. La sociedad se está maltratando con todas estas canciones. ¿Qué es? Óigame. De 10 canciones que salen en la radio, 9 y quizá las mismas 10 son urbanas. El merengue, la bachata, la salsa. Ya los muchachos no oyen eso porque la generación creció escuchando música urbana. Yo soy Juan Carlos Infalible. Ayúdame ahí. Continúa con Buena Noche. Sígueme en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, juancarlosdeinvalible.com. Bendición. De García Muebles, calidad garantizada. Somos expertos en todo tipo de trabajos en madera y hacemos de la pieza de tus sueños una obra de arte. No importa el estilo, no importa lo que quieras. Nosotros lo hacemos posible. Puertas, closets, vestidores, ventanas y todo el inmobiliario del hogar. Haz que el confort y la elegancia formen parte de tu casa o empresa. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Avenida Caonabo, kilómetro 7, Gurabo, Santiago. Teléfonos 809-276-6136 y 809-461-6302. De García Muebles, calidad garantizada.